Una de las características del fútbol de salón de Pradera es la sede de triunfo, triunfo que esperan conseguir en las próximas justas regionales. Con gran optimismo ven los jugadores de la selección de Pradera su participación en las próximas justas regionales. El proceso nosotros venimos entrenando para poder participar en los Juegos Departamentales en Buenaventura y venimos haciendo un buen trabajo con todos los compañeros. El capitán del equipo reconoce la exigencia de su entrenador al momento de enfrentar los compromisos deportivos. No es muy estricto, la verdad siempre nos exige que seamos, pues busca la forma de mejorarnos en cada cosa que hacemos y siempre buscando la forma de que mejoremos en todo tipo de errores que tengamos, se mete a la cancha, a compartir contra nosotros para decirnos que estamos haciendo mal, que estamos haciendo bien y siempre corrigiendo todo como equipo que somos y estando ahí uno apoyando al otro para mejorar las falencias de nuestros compañeros. Los jugadores de la selección cada vez que saltan al terreno de juego buscan siempre vencer a su rival. Sí, claro, sí señor, yo pues gracias a Dios el profe a mí me tiene como referente y pues trato de apoyar mucho a mis compañeros, en respaldarlos en cualquier tipo de situación que nos encontremos y hacer que así como yo doy lo mejor de mí, que ellos también lo puedan dar para que salgamos vitoriosos en cada enfrentamiento que tenemos. El apoyo de sus familias es fundamental en cada objetivo que esta selección se propone.